Tu sabes princesita Que al conocer tu imagen Juré amarte siempre Con todo el corazón Y me haré cautivado Desde aquel instante De tu preciosa boca Que aprisionó a mi amor Que son tus ojos negros Los faros matutinos Que alumbran mi camino Y también hace saber Luceros mañaneos Con gallos diamantinos Que brindan sus fulgores A un nuevo amanecer Bella, virgencita amada Como quisiera besar Esa es tu boca de miel Que es un rico fontanel Esa es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Es una maravilla Me merece al contenduela Tu rostro sonrosado Cual pétalos de rosa Te da un encanto vivo A tu mágico lunar Y tu amable sonrisa Mi ninfa soberana Es bálsamo que cura A mi pena sin cesar Dios quiera que mañana De corazón unidos Nuestro destino guíe Con mucha felicidad Entonces, Josefina Entonces, Josefina Yo he de cantar Tu fano Mis más bellas estrojas Por toda la eternidad Bella, virgencita amada Como quisiera besar Esa es tu boca de miel Que es un rico fontanel Debes ser tu negro lunar Que tienes en la mejilla Es una maravilla Me merece al contemplar No, no, no No, no Te da un rangido Queoo Vivo Que Gracias por ver el video